Iñaki Urangarin fue visto paseando con una mujer rubia en actitud cariñosa por la playa de Vidal, mientras la infanta Cristina permanecía en Suiza, según comunicaba en exclusiva la revista Lecturas, sin dar a conocer la identidad de su compañante. Ha sido el diario El Correo el que ha desvelado la identidad de la misteriosa joven que aparecía junto al duque de Palma en la foto. Se trata de Ainhoa Armentia, una compañera de Iñaki que, según se ha podido saber, trabaja en el mismo gabinete de abogados que Urangari. Ella reside en Vitoria y tiene dos hijos. Pablo, uno de los hijos de Iñaki Urangari, ha respondido a los medios de comunicación al ser preguntado por la polémica que se ha desatado. Son cosas que pasan, declaraba el muchacho. Los periodistas esperaron a Urangarin en su centro de trabajo para conseguir las primeras declaraciones. Sin embargo, lleva sin acudir a su puesto desde hacía dos semanas. ¡Suscríbete al canal!